¡A bailar fuera! ¡Ay! ¿Y don Paco cómo lo tiene? ¡Calla chica, calla! Unos lo tienen largo, otros lo tienen corto Unos lo tienen más largo y otros lo tienen más corto Unos lo tienen gordo, otros lo tienen flaco Unos lo tienen más gordo y otros lo tienen más flaco Unos lo tienen blanco, otros lo tienen negro Unos lo tienen más blanco y otros lo tienen más negro Unos lo tienen lindo, otros lo tienen feo Unos lo tienen más lindo y otros lo tienen más feo ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto Ese bigote que está de moda desde hace tanto ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto Ese bigote que está de moda desde hace tanto El bigote, el bigote, el bigote, el bigote ¿Ya viste Corita Lalupe que bigotona? No, ¿lo has visto la joana? No, ¿la van a la gente? Unos lo tienen largo, otros lo tienen corto Unos lo tienen más largo y otros lo tienen más corto Unos lo tienen gordo, otros lo tienen flaco Unos lo tienen blanco, otros lo tienen negro Unos lo tienen negro, unos lo tienen lindo, otros lo tienen feo Unos lo tienen más lindo y otros lo tienen más feo ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto Ese bigote que está de moda desde hace tanto ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto Ese bigote que está de moda desde hace tanto El bigote, el bigote, el bigote, el bigote ¡Ese bigote que está de moda desde hace tanto No, ¿oh, qué hagan? ¡Ese bigote, el bigote! ¡Ese bigote que está de moda desde hace tanto ¡Ese bigote, el bigote, el bigote, el bigote! ¡Ese bigote, el bigote! Gracias.